Yo sí creo que hemos avanzado, porque no se tolera la impunidad. Una cosa es que lo hagan, que cometan una fechoría y que logren que no se sepa o que no sean castigados, pero otra es que si la autoridad lo sabe, que se quede callada, que no diga nada, que no denuncie. Nosotros no toleramos ni la corrupción ni la impunidad. Ese es el coraje que tienen nuestros adversarios, los conservadores, porque antes habían estos enjuagues, componendas, una relación de complicidad entre la cúpula, arriba, se protegían unos a otros y la gente no se enteraba de lo que sucedía, percibía, porque el pueblo tiene un instinto certero, pero no a detalle, no como ahora. A ver, ¿cuánto se le daba de dinero al Universal? ¿Se sabía? ¿Cuánto gastaba el gobierno en publicidad para que hablaran bien del gobierno? Pues nada más en el sexenio pasado, a razón de 10 mil millones por año. ¿Qué municipio de México, se los dejo de tarea, tiene 10 mil millones de pesos de presupuesto al año, de los dos mil 500 municipios? ¿Santa Cruz, no? ¿Sonora? ¿Tú dices? Pues los más pequeñitos. ¿Dónde? Había dicho Santa Cruz de Sonora, pero por ahí andan también entre los… pero no, no tanto. No, no. ¿10 mil millones? No, no tiene ni Hermosillo, ni Cajeme, ni Guaymas, ni Nogales, ni San Luis Río Colorado, mucho menos Bacanora. Bacanora debe de tener como 10 millones. 10 millones, sí. Aquí estamos hablando de 10 mil millones. Oh, sí, entendía, 10 millones. Bueno. No, pues nada que ver.